... Hola, acabo de trasplantar esta begonia. Se tiene la idea de que las begonias son del interior, sin embargo, el año pasado planteé unas y se dieron estupendamente en el exterior. Así pues, para el que no lo sepa, ahora en otoño pueden tener unas flores preciosas en su terraza o en su balcón. Yo en principio voy a poner esta. Bueno, ya hemos hablado sobre el tema de cuando se trasplanta, el tema de controlar el drenaje. Es decir, si la planta... ¡Ah, qué maravilla! Vale, 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 funciona estupendamente. Es la experiencia, sencillamente. Muy bien. Bueno, pues entonces, como esto está ya resuelto, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un platito, cosa que también recomiendo para, en cualquier caso, ya sea del interior o del exterior, para no regalar al vecino de abajo, indirectamente. Vale, quitamos esto y ahora, pues yo coloco la planta e intento que quede en el mejor plano posible. Al margen de eso, esta planta es un poco resultado de la influencia, inspiración y práctica también que ya vengo haciendo de los actos psicomágicos que realiza y que aconseja Alejandro Jodorowsky. Son cosas, en este caso, que cada uno puede realizarlas y, por supuesto, no tiene por qué ser al pie de la letra sobre casos concretos que él haya que haya realizado o hecho. En este caso, es un acto psicomágico que a mí se me ha ocurrido. ¿Qué es un acto psicomágico? Un acto psicomágico es como una manera de romper unos efectos, unos efectos que nos están fastidiando a uno personalmente o en general a la humanidad. Y en este caso, el acto psicomágico que estoy haciendo es tener una planta que representa la vida, la belleza y ponerle un nombre. Normalmente se pone nombre a los animales y a los árboles también. Pero, bueno, los árboles tienen unos nombres muy raros, pero luego tú le puedes llamar Felipe, Pedro, etc. El poner nombre es algo que nos conecta de una manera muy directa con con el objeto, ¿no? En este caso, yo a esta planta le he puesto como nombre paz. Representa la belleza, representa la vida frente a la destrucción. El mundo está lleno de guerras, está todo revuelto. cuando termina una, empieza otra. Falta vida, predomina la muerte, destrucción, esas tierras bombardeadas, secas. La naturaleza, los árboles, las flores, son son el antídoto contra la destrucción y contra la violencia. La violencia que no solamente está materializada en la guerra, en los bombardeos, en las invasiones de los países. La violencia está al orden del día, está a lo mejor en un mercado donde alguien que se te va a colar y en lugar de tratar de resolver el problema pacíficamente, usted, póngase detrás. No, vamos a aclararlo, usted, creo que se ha equivocado. Es decir, una manera de comunicarnos, tenemos que cambiar ese ser tajante, ¿no? Esa manera de reaccionar enseguida en cuanto nos hacen, nos pisan, y entonces, o sea, ¿te ha pisado esa persona? Pues bueno, pero no, no lo ha hecho a propósito, normalmente, o que pase en el autobús y el conductor mete un frenazo impresionante, va, y nos tenemos que agarrar todos, pero, sí, por supuesto, que ha sido generado por el conductor, pero no sabemos la causa, porque muchas veces ese conductor ha frenado de esa manera porque se le ha cruzado un coche. Entonces, vamos a ver un poco el origen de las causas, el desarrollar es la empatía, ese tema tan importante, ponernos en el lugar del otro. Bueno, no me quiero enrollar, porque me estoy enrollando demasiado, lo que quiero también hacer hincapié es que la violencia está en los medios de comunicación, en las televisiones, en las series, parece que lo único que existe son el tiro en la nuca, la patada, el insulto, las parejas, las familias, parece que no es posible que exista una pareja donde haya armonía, no es posible donde exista una familia donde los hijos se lleven bien, hablen, tengan problemas, discutan, pero que lo hablen. El problema a veces y que se da también en la familia es porque no se habla, porque somos demasiado orgullosos para reconocer que nos hemos equivocado. Es decir, esta planta, no sé, se me estaba corriendo cambiar el nombre, pero no se queda en paz, pero me gusta ya, bueno, como existen los nombres compuestos, pues se va a llamar también paz y comunicación. Eso es. Y bueno, también acabo de ver la película a lo imposible y la verdad que es que me parece una película fantástica. Bueno, el desarrollo de efectos es fabuloso, grande, y podríamos decir que una de las cosas que tiene, a pesar de la destrucción que hay, pero en este caso no es la destrucción de unos seres humanos contra otros seres humanos, es la destrucción de la naturaleza, al mar no se le puede poner sujetador o si se lo ponen, el mar se puede revelar, pero el mar es así, he dicho el mar, no, el mar, cuando quiero decir el mar, el mar, y en este caso, pues como pasó ahí. Sin embargo, la película me ha encantado porque hay un mensaje, un mensaje muy positivo, un mensaje que podríamos decir que lo define el título que es lo imposible. tenemos que funcionar y movernos desde esta idea de lo imposible que nos lleva a decir que lo imposible es posible, tenemos que ir más allá, como en el caso de la solidaridad que se desarrolla cuando la madre y el hijo están destrozados y que se van y que el hijo dice, o sea, hay un niño llorando allí lejos y el hijo, el hijo dice, no, no, más sensato que la madre incluso, no diciendo, no, 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 mamá, estamos los dos hechos polvo, si nosotros vamos a socorrer al niño vamos a morir los tres, así es que no, vámonos, y luego de pronto hay ese golpe de empatía de la madre y dice, tú imagínate que si ese niño puede ser Tomás por ejemplo que era un hermano vamos a dar una oportunidad vamos a intentarlo bueno pues eso fue eso también es lo imposible dentro del dolor muchas veces en situaciones que podemos estar que no puedo más no puedo más no puedo más sí que podemos porque el ser humano tiene una capacidad impresionante somos de goma de pronto nos encogemos yo no puedo no puedo hacer nada no puedo no puedo no puedo no puedo pero en situaciones límites se hace bueno cosas impresionantes así es que bueno pues aquí los presento a mi amiga Paz que ahora mismo voy a poner en el balcón y espero que sea como una luz que ayude por lo menos con este acto psicomágico a la paz un abrazo a todos